Y nos hacía con un tambor, tocarnos con una parada. Entonces, en ese momento estábamos de noche, nos quedamos, éramos cinco personas, mirando el cielo y la estrella. De hecho, creo que ahí fue el caso de Claudio Pastén, para que tengamos una idea. Y en un momento, éramos cinco vientos. Y lo vuelvo a contar, una y otra vez, se abrió el cielo, más grande que mi enfrazo, así. Negro, estaba todo negro. Y como que la estrella es como un telón, que se corrió y la estrella a un lado. Y mira, y empezamos a ver puntos que iban allá, para acá. Parecía una carretera. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Busco 33, Mensajeros del Arba. Hoy tenemos a una gran invitada, de la comuna de San Clemente. Qué interesante, ¿eh? Cerquita de la reserva... ¿Evelino, no? Relativamente cerca. La reserva Altos del Ircay. Aunque no la conozco. La desconozco, porque estoy hace poco tiempo, así que necesito datos para... Bueno, una reserva muy bonita. Bueno, pero está en un lugar ahí cercano a la montaña, ¿eh? Y, bueno, en esta época con bastante frío ahí, por lo que me doy cuenta, ¿eh? Sí. Sí. Sí, Evelyn, mira, bueno, nosotros nos conocimos en un congreso. Ya fue bien curioso, bien interesante cómo llegamos a conversar. Y, bueno, la verdad es que me nació la idea de invitar a Evelyn al canal para que nos comente su experiencia. Ella tuvo una experiencia y basado en una regresión. Es lo que tú nos vas a comentar hoy, ¿correcto? A ver si nos puedes comentar cómo fue ese proceso. ¿Qué te llevó a realizar esa regresión, Valeria? A ver, la base mía es de la profesión de kinesióloga, hace más de 40 años. ¿Qué? Y la inquietud de buscar, de buscar la búsqueda esa que uno va y que quiere saber qué pasa. Porque yo pensé en un momento, quiero saber qué está realmente pasando, por intuición y desde el corazón. Y de ahí yo estudié como 13 años de hipnosis, de hipnoterapia. Y eso me permitió de alguna manera como unirme a los hemisferios, en el fondo. Y yo creo que eso también potenció, abrió o despertó algo que tiene que ver con la percepción o la intuición. Cosa que yo también vi si era cierto o no, porque cuando uno dice que está un poco loca, o está rayando la papa, o algo pasa, que es raro. Yo misma me lo cuestionaba, le pregunté a un amigo psiquiatra en esa época si quien lo quiera. No, me dijo, lo tuyo son percepciones, que las tiene acrecentadas. Entonces, eso lo aplicaba en la terapia habitualmente. Cómo estaba frente a una persona y percibía su dolor o lo sentía. O me llevaba el lumbago y el dolor de una escola, me llevaba un dolor de una tortícola y a la casa. Entonces, empecé a averiguar y ahí empecé a estudiar digitopuntura. 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 Y me tocó con una persona que era bastante chamana, digamos. Y en ese contexto, estuvimos, nos hizo hasta con un tambor. Y ahí, primera vez que yo fui en una regresión, porque ahora sé que fue así, y nos hacía, con un tambor, tocarnos con una palada, una cucharita de palo, de esas para cocinar, en el cuerpo, al ritmo del tambor. Entonces, ahí cada uno tenía que ver qué pasaba. Y ahí yo me vi con faldón blanco, era como una romana, o romano. Ah, ok, ok. Para un momento ahí, disculpa, Eileen, es que para ir aclarando algunas cosas. Bueno, para la gente que nos ven desde afuera, un saludo para todos. Aclarar algunos términos de Chile, radiando la papa, por ejemplo, se refiere a que pensaron que uno estaba loco, que uno... Claro, claro. Muy usado acá en Chile, acá en Concepción igual. Y, bueno, ese sonido con la cuchara de palo, me imagino que algo activó en tu percepción. En tu corazón. En tu corazón. Claro. Vibración, estamos hablando de vibración. Claro. Sí. Perfecto, ya, para ir aclarando. Y el nivel de vibración, tú dices que con eso como que se te despertó en el fondo, se te desarrolló, se te amplió un nivel de percepción. Justo era para eso, para despertar memorias. Después nos dijo. Ah, ok, ok. Bueno. En el estralismo. Ya, y en ese momento, primera vez que nos dice, a ver, después que hicimos eso, y fue algo simpático que me gustó, porque estábamos como girando después con una marcha del poder, que es doblar las rodillas al pecho. Y yo lo vi en México años después, realmente es como el poder, aquí estoy yo. Y había un perro alrededor que estaba mirando, y yo le dije, marcha tú también. Y el perro movió las patitas, y después se fue. Sí, fue muy divertido. Y después nos dice ya, vean, ¿qué les pasa si miran la luna? ¿Qué es lo que hay? Y ahí varias personas me dijeron cosas, y de repente dije, ah, no, ¿y qué te pasó? Es que lo que sentí, yo lo sentí, como que vi y sentí, pero como una visión interior, le llamo yo. Y vi como seres, como personas, personas como grises chicos, ahora sé que son los grises, no tenía idea de nada. En ese tiempo no sabías. Nada, 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 no tenía idea de toda esta historia. Y la verdad, la sensación que me acuerdo yo, es un peso, como metálico desagradable. Así, ay, no, no quiero estar aquí. Es como estar en un lugar lleno de humo, pesado, denso. Y yo me sentí mal, o sea, lo evoco y ya, me la saco y me siento mal. Entonces dije, eso de la luna. Después empecé a escuchar cosas de la luna, ya. Eso fue como para decir como que por ahí partió. Y ahí conocí personas que estaban interesadas en un curso de neurolingüística. Y ahí conocí, cuando llegó la neurolingüística acá a Chile, antes del coaching y de todo eso, conocí personas que trabajaban, digamos, que hacían hipnosis, que eran unos norteamericanos. Cuando empezó toda la historia. Ericksoniana. Ericksoniana, ya. Y de ahí empecé, y ahí no paré. Casi dos carreras, no sé, pero estudiaba y hacíamos distintos parámetros. Así que ahí aprendí a confiar en una frase que dijo la persona. Todo lo guarda tu inconsciente. Todo. Todo. Así que yo dejé de tomar apuntes, dejé de grabar. Y me evoco las memorias y las grabo. Entonces yo confié en lo que dijo. Y eso me permitió como un acceso, de alguna manera, a como abrir puertas o ventanas, cuando cada vez que veía a alguna persona, sentía, tenía imágenes, escuchaba canciones. Por ejemplo, una persona que estaba y decía, ¿qué te pasó? Porque sentía en su corazón y se me venía un canto del corazón partido, un canto así. Y claro, le pregunto y había tenido una pelea de amor, una discusión. Entonces me fue sensibilizando. Y lo que me ayudó mucho cuando estudié terapia floral, que empecé a sentir las flores. O sea, es como sentir que actúe en el corazón, actúa. Tomaba la flor de lápiz y me enderezaba. Y después sabía que el lápiz tiene calcio, es erguido y como que empezaba a sentir también las flores. Sentía la emoción de las personas por teléfono. O sea, hablaba y sentía que se le apretaba el pecho, me lloraba un ojo, así cosas físicas. Entonces aprendí lo que era la compasión, que es sentir, ponerse en el zapato del otro. Estar en el zapato del otro. O sea, eso es lo que puedo decir a grandes rasgos. Y de ahí empecé a tener cosas extrañas para mí. Como de repente voy cruzando, estaba en muchos años en Santiago. Cruzo Baquedano y antes de cruzar como que me dio ganas de mirar arriba y miré arriba y vi un punto blanco que hacía un zigzag. Dije, qué raro. ¿Eso fue de día? ¿De día estamos hablando? En el primer día. Y de día, también en esa zona, no se parece que se mueve mucho la energía ahí, porque sentí de repente como que alguien nos estaba mirando. Como que estuviera en un hormiguero. Es como raro, sentí mirar arriba y no veía nada, pero sentía que me estaban mirando. Ya. Y era un rato y yo no le hacía caso. Y eso me fue pasando en distintas cosas, entonces me pasan distintas situaciones. Y también tuve la oportunidad en ese tiempo, justamente de la digitopuntura, había un grupo, había endestistas, profesionales, terapeutas. Y cinco nos fuimos al cajón del maíz. Y en la noche había uno que tenía como, que decía que era ashmator, que venía, no sé. Ese era uno de los más como extraños. Y que fue ahí. Y estábamos y él decía, ven gente. Y yo no veía nada. Hay seres. Me decía, yo, sepa, no sé. Cabe decir, Evelyn, para los que nos escuchan, que el cajón del Maipo es un lugar donde la gente ha tenido mucho avistamiento. De hecho, creo que ahí fue el caso de Claudio Pastén. Continúanos, disculpa la interrupción. Sí, no está bien, porque yo cuento lo que voy evocando para... También me va aclarando, porque es un camino como largo de muchas cosas. Entonces, en ese momento estábamos de noche, nos quedamos, éramos cinco personas, mirando el cielo y la estrella. Y estaba la luna, la estrella, y en un momento, éramos cinco vientos. Y lo vuelvo a contar. Una y otra vez, se abrió el cielo, más grande que mi abrazo. Así. De norte a sur, negro, estaba todo negro. Y como que la estrella es como un telón, que se corrió y la estrella a un lado. Y mira, y empezamos a ver puntos que iban allá para acá. Parecía una carretera. Habían unos que zigzagueaban, unos blancos, y de repente creo que había algo medio dorado o amarillo, algo así, lo que recuerdo. Y que nos llamaron la atención y decían que en otros lugares había unos que bajaban, que se acercaban. Yo dije, no sé, lo único que vi en el cielo fue, yo creo que por tiempo, unos diez minutos. Y después, en un segundo, se cerró como si aquí nada ha pasado, pero fue así como, se abrió, se cerró. Y quedamos así como, y como éramos los cinco y todos vimos lo mismo. Ah, eso te iba a preguntar, ¿todos vieron lo mismo? Ya, perfecto. Todos vimos lo mismo, exactamente lo mismo. Y cuando, si alguien me dice, me quedan mirando así como este está, está así. Volví a preguntar a este amigo, que todavía estaba ahí, el esposo de una amiga mía, o sea, para mí los dos son amigos. Entonces, él me dijo, mira, de partida una persona que está loca ni siquiera dice si acaso está loca o no, está nomás. Claro, no se da ni cuenta. Claro, y lo que me dijo, que me dio como parámetro de cierta veracidad para mí, porque igual yo dudaba, aunque todos hicimos, estuvimos ahí, nos quedamos y tuvimos la misma experiencia. Yo dije, a ver, me dijo, cuando tú cuentas la historia una y otra vez, a lo largo del tiempo, que yo la vengo contando hace 20 años atrás, ¿sí? Aproximadamente, significa que es real. Si algo para ti, y bueno, se puede verificar o no, pero si se repite y se dice con las mismas palabras, la verdad que yo cada vez que me escucho, me repaso acaso si estoy diciendo lo mismo. Yo misma me estoy testeando, chequeando, y es lo mismo. Así que personas que me conocen de años, dicen, ah, sí me lo contaste. Entonces, eso para mí es algo que puedo como verificar, porque aún, aunque tengo esas intuiciones, igual me gusta corroborar, como un poco científico, ¿ya? Para ver si es verdad o no. Y al final digo, si me creen bien, si no, también. Esa fue una experiencia como muy, de mayor cantidad de gente. Y encuentro la regresión que yo buscaba, porque tenía la sensación que algo pasaba, y lo que puedo contar desde mi experiencia, que he visto a lo largo del tiempo, cada cierto tiempo, he visto a las personas, y es como que cuando le digo a alguien, me dicen, uy, qué susto, le veo una rayita, sí, sí. Y como ya empecé a ver, saber que había reptiles y cosas así, que los ojos. Y hace muchos años me llevó a conocer esto una persona que yo me hice amiga y un poco compleja en cuanto a su forma de ser. Como mucha rabia, todo el tiempo hablaba de cosas negativas, conocía la historia de los del gobierno desde, uf, le conoce historia a todas las, hay muchas personas, ¿ya? Sabe, sabe cosas así. Entonces, la verdad que una vez le dije, por favor, para 10 minutos y trata de hablar cosas positivas. Menos de 10 minutos ya estaba hablando cosas negativas. Le hice una desintoxicación, que es una máquina para botar toxinas. Y el agua una vez salió negra. Y esa negra sale cuando hay depresiones profundas, cuando hay cáncer, cuando han fumado, o está muy contaminado y han tomado gin. El agua solamente sale así. Y la persona le salió negra. Entonces, ahí me di cuenta de que también hay personas que, como dice la pena negra del alma, yo le he visto, sale en el agua. O sea, la energía también hay un peso o metales pesados, pero algo se nota y realmente la parte emocional sí pesa, pesa. Sí, sí, de todas maneras. Entonces, ahora, ¿qué asociación hago yo? Que la persona, ella, tenía como una risa, era como divertida, porque como que cerraba los ojos y hacía así con un gesto así. Y yo decía, porque como le vi una rayita, dije, ah, parece que es de esos que tienen un hocico. Entonces, les cuesta sonreír, según mi idea. Y qué vi yo, que rabia, la parte sexual ahí como que, sí y no, como que tampoco se enamoraba. Y la parte, a ver, era como la rabia, la parte sexual y la plata. Ok, el dinero. Y el dinero, la parte material. Pero la parte de ese amor, de esa cosa, de esa cosa ternura, como que, entonces fui, viajé a Inglaterra también, y ahí vi a una persona y también me empezó a hablar con la rayita en los ojos. Y ella adoraba a la reina Isabel y era mexicana. Y sus hijos, había uno como que siempre como que gruñía y le encantaban los reptiles, los dinosaurios. Así como que de repente conversando y yo quedo así y me estás hablando y yo le veo la raya. Pero es ocasional. A veces lo veo en actores de cine y le veo la raya. Y he visto también algo así, como un ojo, por ejemplo, un ojo celeste bonito y veo un ojo detrás que se cruza rápido. Así. Como negro. Así. Y veo así. Y he visto unas, dos, tres personas. Son ocasionales cada cierto tiempo. Así que realmente me pasa. Y ya ahora ya lo veo y me sorprendo, pero converso. Y personas que están. He visto que dos parejas bien extrañas con tatuaje, mucho tatuaje, mucho de fumar, el trago. Entonces, a veces la he visto y las veo a los dos y los dos tienen ganas de tener relación. Aparece porque le veo a los dos y le veo la raya. Y después lo veo normal. Y lo veo que se miran así como colqueteando y lo he visto así. O sea, según mi mirada, es que tienen esos tres parámetros. Según mi investigación personal, de observación, de repetición a través del tiempo. Entonces, ahora me estoy yendo con la rama en relación a la parte de lo que justamente nos abocamos ahora y a la historia de la regresión. Bueno, digo, pero no deja de ser interesante todo lo que estás comentando. O sea, yo siempre digo, invito a la gente a averigüen, investiguen. Porque todo lo que tú comentas, hay evidencia antiguamente, por ejemplo, en el caso de los contactos grupales. A veces algunas personas tenían esa visión, veían, digamos, ese contacto y otras no. Por el nivel de percepción justamente que hablábamos. Y el tema de los reptiles, aquí en este canal sabemos que eso es 100% real. Lo crean o no lo crean, es 100% real. O sea, hay experiencias, hay muchísimas, pero no siempre ahí lo comentan. Y también tiene que ver con el nivel de percepción. También el tema cuando tú puedes ver de repente el ojo, ¿no es cierto? Que cambia de forma, como tú dices. Hay gente que le ha visto cambiar la cara en cosas de segunda a las personas. Es bien interesante. Ahora hay que averiguar, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿la persona estará con una entidad parasitada, reptil? ¿O será un reptil más que humano? No lo sabemos. No sé, ¿qué opinas tú? Hay que pensar que puede ser la sensación de híbrido, como combinado. Pero que la energía todavía humana predomina, y la idea es que no aparece por tanta tecnología, pero que pareciera como que en ciertos momentos esa parte emocional como que puede manifestarse esa energía más fuerte o literalmente ser esa energía. Porque puede ser. Porque la sensación que yo puedo transmitir, como decía una persona, yo ahora aprendí este término del NPC, cuerpo sin alma, algo así. Entonces, hace muchos años también yo viajé a México y veía a una persona norteamericana muy simpática y todo, pero yo la veía, pero es como que no. O sea, como que es ver a alguien, pero como que pudiera ver a través de ella sin ver. Es como extraño. Sí, 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 lo entiendo. Por ejemplo, que yo miro una persona y como que yo choco con ella, o sea, su energía me hace estar con esa persona. Y esta otra persona que es como invisible, energéticamente puede decirse así, que yo físicamente la veo con mis ojos físicos, pero si yo la viera con el corazón, sé que ahí meto la mano y hay nada. Es como una cosa así. Es como si yo pudiera ver la pared a través de ti, pero yo a ti te miro y yo te siento y yo choco contigo y como que tendría que darme la vuelta para mirar la pared, porque tú ocupas un espacio físico. No sé si me explico bien. Sí, yo te entiendo perfectamente. El alma avisa cuando hay otra alma. Es como una sensación de sentir algo, como un marshmallow, como algo... Como una intuición. Claro, esa intuición que siente como que algo suavecito, cálido, hay calor, hay luz, hay vibración, hay un sentir, se siente. Pero la otra persona se ve sin sentir. Entiendo perfectamente. ¿Tú actualmente estás realizando regresiones a personas? ¿Para saber? No, la verdad es que, a ver, cuando estoy con alguien, de alguna manera la persona como que abre las puertas de su casa que de su arma y ahí percibo información, siento, veo a veces en mi mente generalmente y sé qué hacer. Ahora, si hay una persona que va evocando esta, la puedo orientar durante la terapia muy rápidamente y en el fondo es acompañarla, porque para mí realmente la radiación es un acompañamiento. Cuando entra a nivel profundo, es como ir a bucear en las profundidades del mar y voy acompañando a la persona para que ella sea, porque ella es la que se sana, ella es la que se mejora. Entonces, si la puedo orientar con la experiencia que tengo, yo la puedo decir, mira, haz tal cosa, modifica esto, o tiene un dolor de cabeza y tú un forcep, mientras está relajada, con aguja, acupuntura, está ahí. Entonces, yo le pongo la mano acá y le digo, mira, a ver, sácate eso, imagínate, tú te lo sacas, se suelta, se cae, entonces yo voy y voy sintiendo también algo en mis manos y como que la voy sacando y se le quitó el dolor de cabeza. Entonces, ¿qué fui? Yo fui atrás, cuando le pusieron el forcep, quedó con la memoria emocional, esa zona, entonces ocupo también la parte física, mi voz, mi energía de contención, así como de mamá, y voy haciendo un mix, así, lo incorporo dentro de eso. Entonces, ¿qué significa la hipnosis? Que entras en un estado alterado de conciencia o expandido y puedes tocar más puntos invisibles que se pueden traer al punto visible o material. Entonces, para eso, es como abrir el corazón, se abren los oídos, se abre la intuición, se abre la visión y es como buscar y la persona de alguna manera me dice, mira, por acá está o me muestra o yo la voy orientando. Es mutuo, es como un baile, es un acompañamiento. Entonces, como llevo tantos años haciendo hacia adentro, viendo qué me pasa o en autorregresión, a veces espontánea, puedo también ir acompañando y sintiendo en el viaje que va llevando la persona. O sea, yo lo he incorporado más que con solo regresión, que lo podría hacer, a mí me encanta la combinación. Me aburro si es una rutina. Entonces, para una regresión, lo he hecho, lo he hecho para guiar y lo he hecho de acompañante, como la que hace la visión remota, siénteme, y el otro como un ancla, porque yo feliz cuando voy volando. Así que de aquí abajo me amarran y me van trayendo y me van diciendo, mira, como ven para acá. No, esto es lo que yo quiero decir, ¿ya? Me trae de vuelta. Ahí yo feliz, yo planeo, es como un planeador. Ya, me tiran en ahí y yo, ay, qué rico. Y a lo más, ya, aterrizo. Pero sí soy capaz de poder acompañar a alguien que vuela y se me ponen cemento en los pies, automático. Qué interesante, gracias. Y luego lo traigo de vuelta, como un niño autista que acompañaba, haciendo lo mismo que él hacía y logré equilibrarlo. Entonces, pero realmente es un esfuerzo energético bastante fuerte cuando... Hay que adaptarse como al primer piso, al segundo, al tercero, y un piso tiene fuego, el otro tiene agua, el otro tiene aire. Entonces, la verdad es que cuando vuelvo así como... Uf, hay que ir bastante protegido. Y en eso podría darte herramientas que se las doy a lo que puedo. Es que he aprendido de todo lo que esto... Por ejemplo, yo digo la regla del 1, 2, 3. En hipnosis, por ejemplo, dicen, ¿en qué porcentaje estás? 60, súbelo 80, súbelo 100. Ya, ¿cómo te sientes? Bien. Hay gente que siente calor, gente que siente vibración. ¿Cómo te sientes? Mejor. Bueno, ese mejor es tu 100%. ¿Cuál es el 1? El 2. Me gusta de coleto, se lo copia y dice... Se enciende igual que un fósforo. Tú te enciendes, como el hombre de fuego. Así, te enciendes. ¿Qué significa? Llegaste a tu 100% y aumentaste tu frecuencia. Y tercero, una cúpula, un huevo, una esfera de luz. Una vez que está así, recién partimos. Entonces, eso te ayuda, yo digo, el 1, 2, 4. Y de ahí vamos, y yo también lo estoy haciendo con los pacientes, conmigo. Antes perdía demasiada energía. Me llama la intención, y lo encuentro muy bueno, el hecho de que cuando tú ayudas a gente y haces regresiones, muchas veces la gente no tiene la capacidad de hacer ese viaje solo. Y el hecho de que tú puedas acompañar ese viaje es de gran ayuda, digamos. O sea, ¿podemos decir que tú eres una sanadora, una chamana? En el fondo, sí. Sí, me dijeron algo así, que había sido antes, qué sé yo, una otra. Me ponen como más bonito, chamana cósmica. Suena bonito, pero la verdad es que la persona se sana, pero sí puedo acompañar al otro, darle herramienta. Y sobre todo ahora que la persona expanda su luz, que ella lo es, y qué sé yo. Entonces, la voy solamente como orientando en esa búsqueda, porque yo me he perdido muchas veces, y me he metido muchas veces, hay un dicho de meterse la pata en los caballos. Y he salido, como dice, vas por lana y sales trasquilada, o sea, vas a buscar lana y al final te sacan a ti la lana, por justamente eso, por ir a grupos, estos grupos como bien chamánicos de posiciones, y que te hacen estar media veinte minutos con sonido, tambor y todo, y te ponen así, y caen en el suelo, sin moverte. Y ahí me vi con un traje egipcio. Después en otra, así que la verdad, Egipto, India, no sé, en Grecia, que viajaba allá, que llegaba a llorar viendo la acrópole, ahí supe que ahí había ido a vivir. Y después, que cuando morí, era súper bonito, porque me iba a acostar nomás un árbol, y me iba levitando. Y ahí fue donde aparecieron estos, yo digo, como lagarto juancho, cocodrilo, o lagarto chica. Y ahí, ¿qué pasó? Y sentí cadenas en los tobillos y en las manos. Y como que me quedo parada. Y ahí me dice, el que me está guiando, a ver, ¿qué contrato hiciste? ¿Y qué dije? Ah, le pedí al Apolo. O sea, rezar, pedir, orar, darle el poder a otro, inmediatamente significa firmo contrato, y están estos esperando a que tú firmes un contrato, que pidas, y ahí aparece. Y yo los vi, ahí en regresiones, los vi. O sea, lo que pude ver así, los vi, vi las mantis, vi estos cutulos, estos que tiran como unos tentáculos hasta de una dimensión a otra, y te pegan y te... Así, porque yo desde la regresión sentí, ay, me dolía, saca, quémalo, ya. Y de repente aquí sentí una garra, una garra negra, era de un reptil así, grande, negro, feo. Sentí de repente aquí, una especie de medusa también así, ya afuera. Una más... La verdad es que duele, ya, porque pincha, ay, ay, así que ya. Empieza a protegerte, deja de darles poder y empezar a romper el contrato. ¿Qué significa si alguna vez recé, pedí, se aburro, todo lo que sea, lo quemo, lo corto y lo elimino? Como el Saleta, Alejandro Saleta hace corte. Así que a cortar, a quemar, a sacar, y ahora, hace unos meses dije, me hago responsable de mí. Y me da un poco de susto, dejé pedirle todo lo que es Angelito, Arcángeles, que yo les cantaba con un cuenco, muy bonito todo, pero Arcángeles vine de Arconte, de Arco, de Eléctrico, ay. Y yo dije, ay, y en rey que estuve, maestra de rey, que símbolos también, ay, también se manipulan. Ay, que todo. Así que de repente dije, todo fuera, ya, me quedo conmigo. Uy, pero ¿sabes qué? Se me han ido abiertos los caminos así. Sí, y que sea lo que pasa, Belín, que lo hemos dicho en otras oportunidades, el ser humano tiene un poder tan grande y que es, digamos, ignorante de ese poder, pero tiene un poder muy grande. Uno mismo puede buscar en su interior y protegerse. Y de hecho, incluso destruir algunos parásitos energéticos. El otro día lo hablábamos ahí con un invitado por acá. Belín, igual me gustaría, mira, nombrar un libro que también lo hemos comentado, ya que se llama El lado activo del infinito. Yo creo que ese libro es básico, que la gente si lo puede leer, léanlo, van a entender mejor esta charla. Y tiene que ver cómo funciona el tema de la energía, de los otros mundos astrales y el tema del chamanismo. Muy interesante. El lado activo del infinito de Carlos Castaneda. Lo recomiendo hoy para que haya mejor entendimiento. Y bueno, quería Belín, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa, ya, vamos a tener que hacer otro programa y nos va a comentar más de tu experiencia, ya, y de la información ahí que te ha ido llegando, ¿te parece? Y ya, pues, ya. Bueno, quería, no sé si quieres decir lo último y para terminar, ya se nos acaba el tiempo para despedirnos. Bueno, como dicen que lo que uno ve, yo dejé de tener nostalgia de la estrella porque vi que la vi en el norte, la vi colgando, como dice Naria, Naria creo, y yo ojo vivo. Entonces, ay, bueno, seguir teniendo fe, esperanza y disfrutar porque esa energía es la que nos va a salvar, como dice, salió un verso sin mayor esfuerzo. Yo creo que eso. Sí. Genial para ir terminando, ¿eh? Sí. Bueno, quería Belín, te mando un abrazo muy grande acá desde Concepción y salud allá para la región del Maule, ¿eh? Del Maule, sí, sí, sí. Para la cordillera, ¿ya? Un abrazo muy grande. Sí, te lo reconozco acá. Un abrazo, chao. Chao, chao. Chao.